Muy bien, ahora si Andamos Ahora hay que correr Hay un correr Corre, 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 no dejes de correr Corre, sigue corriendo, sigue corriendo ¡Yipa! ¡Piensan, eh! ¡Ole! ¡Woohoo! ¡Qué guapo! ¿Esto es más fresco que el de la mano? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ole! ¡Va, corre! ¡Woohoo! ¡ episode 3 ¡Woohoo! 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 ¡Hostia más, empezamos ahora aquí! ¡Woo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yipa! ¡Bueno, siéntate! ¿Qué tal? ¡Qué puta madre! ¡Muy buena! Estamos en la estratosfera con... Bueno, el parido general, el parido general también Estira Estamos, no sé, a cuánto estamos Pero el maimón se ve muy chiquitito ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo!